Bueno, desde el Carrequín Podemos consideramos que, como es obvio, esta proposición de ley del Partido Popular es de sentido común. De hecho, no deberían existir ahora mismo planes o estrategias aprobados que no tuvieran unos mecanismos que permitieran conocer, al menos, por un lado, el grado de consecución de los objetivos que se planteaban, una comparación de los resultados obtenidos con los previstos, la eficiencia, que no la eficacia, en el uso de los recursos públicos empleados, el retorno económico de las inversiones públicas y el impacto real en el empleo, en la sociedad y en el medioambiente de todos esos planes y estrategias. Pero la realidad es que, ahora mismo, al menos en el área de industria, en el área de desarrollo económico, existen planes y estrategias que no disponen de esos mecanismos de evaluación y, por lo tanto, entendemos que no solamente hay que evaluar los planes que han agotado su vigencia, como propone el Grupo Popular, sino que existen las políticas, por ejemplo, de apoyo al emprendimiento, donde no existe una evaluación global de los resultados. No se sabe ahora mismo cuántas empresas se crean por cada millón de euros invertido o cuántas sobreviven cinco años. Y tengamos en cuenta que solo entre 2013 y 2016 se han dedicado 266 millones de euros en políticas de apoyo al emprendimiento. La misma Estrategia Vasca de Internacionalización 2020 parece que se va a dotar, según comentó la consejera en su primera intervención en esta comisión, de una unidad de inteligencia competitiva que permita medir y evaluar el impacto de la acción exterior del Gobierno, pero hasta ahora no conocíamos cuál era ese impacto y esa evaluación. Por lo tanto, entendemos que es plenamente necesario realizar estas evaluaciones y el voto del Carreguín Podemos es de sí a la evaluación, sí a la rendición de cuentas, sí a la transparencia y sí a la fiscalización en el uso de los fondos públicos. Muchas gracias.